Buenas tardes. Comenzamos con el tercer evento de esta serie de documentos y de charlas que estamos organizando desde la Fundación Interna de Bolivia con el auspicio de FES Bolivia y de Derechos Digitales. Jan, por favor, el director de la FES nos va a dar una bienvenida. Muchas gracias, Eliana. Bienvenidas, bienvenidos. Es la bienvenida al tercer encuentro de la serie de eventos Futuro Digital de Bolivia. Ya se realizaron dos eventos de debate con motivo de la presentación de las publicaciones respectivas el primero a las semanas sobre la situación de la economía digital en Bolivia y el segundo el jueves pasado sobre la soberanía tecnológica en Bolivia. Desde la Fundación Friedrich Ebert siempre es un gran placer colaborar con la Fundación Internet Bolivia. Ya antes de iniciar esta charla les felicito por la organización de esta serie de eventos. Han ofrecido un debate muy enriquecedor y valioso para Bolivia. El tema de este encuentro es la libertad de expresión y la privacidad en Internet, dos aspectos fundamentales para nuestro comportamiento en Internet, en el smartphone, en la vida diaria. Y es un asunto importante para el ejercicio de nuestros derechos democráticos. Cuando empezaron a tener un amplio uso en las redes sociales se les veía como una herramienta para la democratización del debate público, sobre todo en estados autoritarios con poca libertad de expresión. Sin embargo, mediante la supervisión y vigilancia de los contenidos en las redes, varios gobiernos han logrado identificar y perseguir más eficientemente a sus opositores. Además, mediante la inserción de noticias falsas en las redes, la microfocalización y el uso de bots, se está dando una decadencia de la calidad del debate en el espacio virtual. Aquí hay una muy difícil ponderación entre la libertad de expresión y el impedimento de propagación de mentiras, como se ve casi diariamente en la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos. Esta semana, por primera vez, Twitter agregó a un tuit de Donald Trump un aviso de verificación de hechos. Se plantea entonces la pregunta sobre el rol de esas plataformas. ¿Debería ser permitido publicar cualquier cosa aunque no sea veraz o tienen el deber de impedir la propagación de falsedades? ¿Quién determina la veracidad de una publicación y por dónde termina la libertad de expresión? Al mismo tiempo, las grandes empresas digitales ofrecen muchos servicios de primera clase gratis. La única moneda son los datos de los usuarios, es decir, de todos vosotros, que generamos cada vez que nos movemos en el mundo virtual. En muchos casos no tenemos ninguna idea de qué pasa con nuestros datos, cómo se comercializan y de qué forma se utilizan. Un ejemplo espantoso es el uso de estos datos en campañas electorales para explotar las susceptibilidades de las personas según su perfil psicológico. Bueno, con estas consideraciones iniciales termino esta apertura. Va a ser muy interesante escuchar más sobre cómo se presenta la situación al respecto en Bolivia. Una vez más, muchas gracias a Internet Bolivia por la organización de esta serie de eventos. Y también muchas gracias a los y las panelistas que están aquí y gracias también a todos que están viendo en YouTube y, bueno, por conectarse y seguir esta charla. Con esto paso la palabra a Eliana. Gracias. Súper. Muchas gracias, Ian. Sí, muchas gracias también a ustedes por tenernos en casa otra vez. Ahora quiero dar la palabra a Derechos Digitales, a Yamila Venturini, que es la persona que ha estado coordinando el Fondo de Respuesta Rápida que financia estos tres papers y estas charlas. Yamila es coordinadora regional de Derechos Digitales, es periodista por la Universidad de Sao Paulo y es investigadora en ciencias sociales enfocada en analizar la relación entre educación, tecnologías y vigilancia y vigilancia. Ha escrito Terms of Service and Human Rights and Analysis of Online Platforms, Contracts y Recursos Educacionales Abiertos, no Brasil. Es miembro de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia Tecnológica y Sociedad LAVITS y del colectivo Intervoces. Por favor, Yamila, cuéntanos qué es el Fondo de Respuesta Rápida y cuáles son las preocupaciones que está atacando en América Latina. Gracias, Eliana. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, también me gustaría felicitar mucho a la Fundación Internet Bolivia por la iniciativa y agradecer también la oportunidad de participar en esta conversación, que es fruto, como decías, del proyecto Futuro Digital Bolivia, que tuvimos el gusto de apoyar desde el Fondo de Respuesta Rápida para la Protección de Derechos Digitales en América Latina, que gestionamos desde el año pasado. Nosotros sabemos que el contexto relacionado a la protección de derechos humanos en entornos tecnológicos se ha venido deteriorando en los últimos años, en varios de nuestros países, al paso que la discusión también se ha complejizado a nivel global. En lo relacionado a la vigilancia, que va a ser el foco de esta rápida intervención, de un lado tenemos empresas globales de tecnología presionando por la adopción de sus soluciones, con vistas a desarrollar sistemas de predicción basados en el tratamiento de grandes volúmenes de datos y con eso obtener más ganancias en el mercado internacional. Y en ese sentido podemos mencionar como ejemplo el despliegue de centros de vigilancia y control centralizados en países como Argentina o Brasil, por ejemplo, la implementación del sistema de reconocimiento facial para los más variados usos en diversos países de la región y más recientemente los acuerdos para el monitoreo del contagio con el coronavirus. Del otro lado tenemos también gobiernos locales que, asociados a una herencia autoritaria de vigilancia, siguen buscando acceder a información sobre los hábitos más íntimos de la ciudadanía a partir de las más variadas fuentes. En este caso podemos mencionar las solicitudes de acceso a datos de usuarias a empresas proveedoras de redes sociales, algo que es bastante común, iniciativas de monitoreo del discurso en línea con fines de criminalización, como hemos observado recientemente en Argentina y Bolivia, entre muchos otros casos. La combinación entre esos intereses comerciales y gubernamentales, fortalecida por la promoción de organismos internacionales a las más variadas formas de tecnosolucionismo, que es aceptada ciegamente por distintos actores a nivel local, han resultado en una peligrosa receta para la vulneración de derechos humanos. Quizás para muchas de nosotras resulte un poco abstracto hablar en privacidad cuando nos acostumbramos a entregar informaciones personales para acceder a los más variados servicios digitales. Pero la asociación pública y privada en el tratamiento de estos datos, y muchos más que son recolectados sin que nos demos cuenta, puede afectar el ejercicio de nuestras libertades más fundamentales, especialmente cuando alimentan a decisiones automatizadas que impactan en nuestro futuro. Esto puede ser el precio de un seguro de salud, la posibilidad de ingresar a una universidad, de acceder a un puesto de trabajo, el acceso a crédito inmobiliario, entre varios otros. Sin hablar de que pueden facilitar la intervención del Estado en nuestras vidas, por ejemplo, si nuestros hábitos cotidianos o preferencias personales fueran identificados como riesgosos en cualquier medida. O si nuestras características personales fueron usadas para controlar el acceso a derechos básicos como la alimentación, la salud, la protección social, algo que ya hemos observado en algunos países de la región. En derechos digitales seguimos de cerca estos avances autoritarios y estamos muy preocupados con las más variadas formas de restricción de derechos humanos facilitadas por el uso de tecnologías en América Latina. Por ello, gestionamos este Fondo de Respuesta Rápida buscando facilitar que las organizaciones que actúan a nivel local puedan rápidamente reaccionar a tales amenazas por medio de investigaciones, incidencia, capacitación u otras acciones. El fondo ofrece montos de hasta 8 mil dólares para organizaciones o activistas individuales actuando en la región y sigue permanentemente abierto a nuevas postulaciones. Creemos que se trata de una oportunidad para responder a las crecientes amenazas que representan algunos de los usos de tecnologías para el combate del COVID, de las cuales estoy segura que mis colegas hoy van a comentar con más profundidad. Invito a ustedes a conocer el fondo y enviar sus propuestas por el sitio de derechos digitales en derechosdigitales.org. Gracias nuevamente, Eliana y Fundación Internet Bolivia por la invitación. Espero que tengamos un excelente debate en esta tarde. Súper, muchas gracias, Yamila. Por si no quedó claro, por si acaso solamente, el Fondo de Respuesta Rápida y un financiamiento está abierto. Solo tienen que tomar contacto con Derechos Digitales, con Yamila. Si es que no han anotado el derechosdigitales.org, me escriben o escriben a alguien en la fundación, les damos los contactos. Creo que es bueno, a veces es un poco difícil explicar el fondo y para qué está dirigido, por eso era muy bueno escucharla, Yamila. Anímense, funciona bien y se pueden hacer algunas cosas que están permanentemente en nuestra cabeza preocupándonos. Ahora vamos a tener la dinámica similar a los anteriores eventos, que se va a presentar el paper, el documento, que también se está compartiendo en redes sociales, se ha compartido y ahora se va a compartir también el link. Cristian León es el autor de este documento que habla sobre la situación de la privacidad en Bolivia. Y Cristian es miembro, es fundador de la Fundación Internet Bolivia y también trabaja en Argentina, en Asuntos del Sur. Él está preocupado hace ya varios años en temas alrededor de la tecnología, los derechos digitales, ha escrito también varios documentos y es activista, ha estado trabajando en proyectos de activismo como Hackeando al Machismo, guías antiacoso, violencia de mujeres y en esto ha conseguido un fellow de seguridad digital, un fellow de Open Tech Fund y por lo tanto es una persona joven en la región boliviana y que está trabajando estos temas con seriedad. Te invitamos por favor, Cristian, a que nos cuentes, nos hagas un resumen de qué trata este documento que estamos presentando hoy. Gracias, Eli. Muchas gracias también a Yamila y a María Paz de Derechos Digitales por el apoyo que nos han dado para poder hacer esto, para poder hacer este proyecto. A la FES por darnos siempre la casa y pues siempre impulsar los proyectos que hacemos y muchas gracias también a los panelistas, a Rafael, a Andrés por acompañarnos. Bueno, yo voy a compartir un ratito la pantalla para mostrarles una breve presentación. Prometo no ser ni muy largo ni muy aburrido. Vamos a ver si lo logro. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfectamente. Listo. Bueno, en realidad el paper puede ser explicado en cinco minutos, pero creo que más interesante que el paper mismo es también la historia detrás del paper que obviamente no está plasmada. Así que quería comentarla porque hay una reflexión interesante, que me parece interesante, que podría aportar al debate, y es que este paper surge en primer lugar de un debate que tuve un día, hace poco menos de un año, con una de las personas que es bastante conocida en este ámbito también, que a muchas de nosotros, de nosotras en la comunidad de Bolivia, nos ha ayudado también a sentar los debates sobre internet. Esta persona es Amaru Villanueva. Y, bueno, él me hizo una pregunta muy importante hace tiempo, que me era, la pregunta era, ¿por qué estábamos defendiendo nosotros desde la Fundación Internet Bolivia la ley de protección de datos personales? ¿Cuál era el trasfondo y qué era realmente lo que queríamos? Más allá de, obviamente, proteger los datos personales de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, le dije que, bueno, en realidad lo que buscamos proteger es la privacidad de las personas, ¿no? Entonces, él hizo una pregunta más interesante, me dijo, ¿por qué crees que la privacidad para las personas de pronto es tan importante para defender? Cuando hay dos elementos que hacen que las personas den voluntariamente sus datos, ¿no? Aunque no necesariamente conscientemente de todos los riesgos, pero sí voluntariamente renuncian a esta privacidad. Y esas dos razones eran la necesidad de consumo y la seguridad. Es decir, por un lado, muchas personas probablemente prefieren exponer o dar sus datos personales a cambio de poder recibir entretenimiento o a cambio de poder comunicarse con sus seres queridos utilizando Zoom, ¿no? Es decir, Zoom es gratis hasta 40 minutos de una sesión, pero sabemos que Zoom tiene problemas de manejo de datos personales que los comparten con empresas, los comparten con estas empresas que hacen marketing, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros las personas cedemos eso a cambio de este servicio, ¿no? Entonces, hay una necesidad de consumo. Y la necesidad de la vigilancia es que muchas personas de pronto sienten la necesidad de que haya 5.000 cámaras con reconocimiento facial alrededor para poder sentirse realmente más seguros o seguras, ¿no? Es decir, no es que quieran ser vigilados, pero esto les da una sensación de seguridad, ¿no? Y esto es muy importante para las personas. Entonces, y bueno, damos esa sensación de seguridad, la damos a cambio de nuestros datos, ¿no? En este caso, de los datos biométricos, porque son nuestras caras las que captan a través del reconocimiento facial. Entonces, no es que realmente las personas seamos muy idiotas y no entendamos de que la privacidad es algo importante, pero es que en realidad no es que no tenemos esa decisión, pero es que en realidad estamos condicionados. Y aquí está el problema más grande y aquí es donde llegamos al final del debate con Amaro. Y es que ha pasado algo con la privacidad que es sumamente oscuro. Pasaron dos cosas. Primero, que el capitalismo volvió a la privacidad un bien transable, ¿no? Es decir, una moneda de cambio. Doy mi privacidad, una parte de ella, en forma de datos personales, a cambio de entretenimiento o a cambio de poder comunicarme, ¿no? Y segundo, la privacidad se convirtió también en un dispositivo de control, ¿no? Es decir, una forma de, en términos filosóficos o coldianos, en una forma de biopoder, en una forma de disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? Y es por esto también que la privacidad, a su vez, es un bien transable, ¿no? Porque hay un interés, tanto de empresas para poder vender más, es decir, entender bien cómo pensamos, qué hacemos y demás, y en función a eso, vender más, y también interés de los gobiernos para poder controlarnos, ¿no? Entonces, la privacidad tiene en sí un fin muy político, ¿no? Entonces, ahí realmente surge la pregunta, entonces, ¿por qué defendemos nuestra privacidad, no? ¿Cómo puede ser que un derecho inalienable y fundamental, reconocido en la Constitución, en la Constitución de casi todos los países, se convierta de pronto en algo que se pueda vender o en algo que se pueda ceder, ¿no? Es decir, hemos llegado a tal punto del proceso de desarrollo del capitalismo moderno que hasta los derechos pueden ser tasables, medibles y consumibles, ¿no? Entonces, eso es profundamente anticonstitucional, pero es como que el mercado está por arriba de la Constitución y por eso la privacidad se cambia, la privacidad es una moneda de cambio. Entonces, ¿por qué defendemos la privacidad? ¿Por qué ha pasado con la privacidad, no? Algo parecido a lo que pasaba con la, con el derecho a la propiedad hace un siglo y medio atrás, ¿no? Es decir, quienes tenían propiedad tenían también el derecho a participar, a votar, el derecho a ser ciudadanos dentro de la sociedad, ¿no? En el siglo XXI, en la era digital, la privacidad tiene de alguna manera un funcionamiento parecido. Es decir, la privacidad se ha convertido también en una condición para poder participar, para poder tener democracias plenas. ¿Por qué? Porque en la medida que también nos controlan, ¿no? O en la medida que sabemos que nos vigilan, esa participación se ve coartada, esa participación se ve manipulada, ¿no? Algunas veces conscientemente, otras veces inconscientemente. Entonces, lo que quiero decir es que en realidad, sin privacidad no existe realmente la libertad de elección, no existe la libertad de opinión. Entonces, por eso la privacidad se ha convertido en uno de los derechos más importantes, porque de la privacidad depende ahora también la calidad de nuestras democracias, ¿no? Entonces, todo ese giro, ese debate filosófico lo hicimos, como para entender por qué era importante la privacidad y por qué era importante tener una ley de protección de datos personales, ¿no? No es solamente la privacidad por la seguridad o la privacidad simplemente por la intimidad. En realidad es porque la privacidad es una condición importante para nuestras democracias hoy en día. Ahora, ahora sí paso al paper, que en realidad lo voy a explicar bastante rápido, porque no es necesario entrar muy en detalle. Bueno, ¿qué nos dice el paper? Básicamente que hay tres falencias en materia de privacidad en Bolivia. En realidad estamos bastante mal con respecto a la privacidad. Pongámosle que estamos tan mal que un ministro hace o dice que va a hacer vigilancia manual a través del famoso ciberpatrullaje, contraviniendo incluso la propia constitución y sin ningún tipo de respaldo legal, y lo hace diciéndolo en televisión pública con toda impunidad y con gran parte de nosotros, nosotras, como ciudadanía, pensando que eso es normal o eso está bien, ¿no? Es decir, no es necesariamente que tengamos el gobierno más espía o el peor gobierno del mundo, aunque estamos poco cerca a ello. Pero lo que me refiero es que en realidad todos los gobiernos lo hacen y hay muchos casos ya en México, en Estados Unidos, de los programas que utilizan los gobiernos para vigilarnos. Pero lo que voy a explicar es en que en realidad, a diferencia de otros países donde el gobierno también tiene la intención de vigilar a la población, el problema es que en Bolivia nos faltan tres cosas como para generar garantías y evitar que a pesar de los intereses políticos podamos proteger a la ciudadanía. ¿Y cuáles son esos tres problemas? Son la falta de legislación, la falta de, bueno, políticas y proyectos con capacidad de vulnerar la privacidad y sobre todo altos riesgos de ciberseguridad en los sistemas estatales. Primero, con respecto a la falta de legislación y de hecho en el paper aquí surge un pequeño debate porque consultamos a algunos abogados o abogadas que son expertas en el tema sobre cuál era su perspectiva de la legislación boliviana con respecto a la privacidad. Para algunos expertos, el derecho que está ya reconocido en la Constitución es suficiente, ¿no? Y en tanto hay el AVEAS Data, que es la capacidad de solicitar y cambiar la información que está en los sistemas, y en tanto la ley de telecomunicaciones dice que las comunicaciones son inviolables, eso es suficiente. Pero realmente no lo es, porque otros expertos, otras expertas, más bien dicen que, ok, sí, está reconocido, pero ¿qué pasa con la interoperabilidad de datos? ¿Qué pasa con la recolección de información por parte de aplicaciones, ya sean públicas, ya sean privadas? ¿Qué pasa con programas, proyectos de gobierno que están vigilando a la población? ¿Quién regula eso? Eso es decir, más allá de que haya el derecho constitucional de la privacidad, no es suficiente sin una regulación de todos estos sistemas, de todas estas aplicaciones y todo este sistema de interoperabilidad que se está generando, lo cual nos lleva a lo segundo, que son justamente políticas o programas que de alguna manera nos han interpelado porque justamente vulneraban la privacidad, ¿no? Y voy a hablar solamente de tres, hay más, pero me voy a enfocar en tres. El primero era el de ciudadanía digital en Bolivia, ¿no? Que era este carnet único digital para evitar la burocracia, de modo que vayas con tu, de modo que tu ciudadanía digital te permita hacer trámites y ya no tengas que ir con tu cédula de identidad a todas las entidades del Estado para hacer estos trámites, ¿no? ¿Cuál era el problema con esta ciudadanía digital? Es decir, está buena la ciudadanía digital en el sentido de que de acuerdo a los ODS, ¿no? Hay que generar estos mecanismos para poder brindar servicios de manera universal. Está bien. Pero, ¿cuál era el problema del proyecto de ciudadanía digital? Primero, que, eh... Primero, que generaba lo que en términos de ciberseguridad es un honeypot. ¿Por qué? Porque centralizaba datos personales y los jalaba de diferentes entidades, ¿no? Es decir, si esta base centralizada no tiene los suficientes niveles de seguridad, se genera una brecha de seguridad, todos los datos personales de toda la población que incluyen, más allá de los datos de identificación, pueden incluir datos financieros o entre otros, quedarían vulnerables para la persona que acceda a estas bases de datos, ¿no? Luego, utilizaba datos biometrizados como huellas digitales sin que exista una regulación sobre cómo se deberían manejar estos datos biometrizados, ¿no? Y, eh... Y generaba una interoperabilidad irrestricta con todo tipo de datos que incluían a todas las entidades públicas y, además, empresas privadas que presten servicios públicos. Eso sí que era bastante riesgoso. Otro proyecto que fue muy... de alguna manera muy bien recibido por el tema de seguridad ciudadana, pero que tiene grandes potenciales de vulnerar la privacidad de las personas. El proyecto VOR 110, ¿no? Este se está... Este proyecto ya se está implementando, no obstante, todavía no tiene una ley que lo avale ni una reclamentación, ¿no? ¿Cuál es el problema con este proyecto? Es que ha sido desarrollado por una empresa china, que es CIEC, que ha sido observada en muchos países justamente por vulnerar la privacidad de la ciudadanía, ¿no? A tal punto que se pueden encontrar informes de la Comisión Europea en los cuales se desaconseja hacer proyectos con esta empresa por estas cuestiones de ética, ¿no? Entonces, este proyecto que tenía además entre uno de sus principales componentes el uso de cámaras con reconocimiento facial y de drones, ¿no? Tiene grandes potencialidades de vulnerar la privacidad de las personas y no hay ninguna reglamentación, no hay ninguna ley que proteja cómo se van a manejar estos datos personales que van a ser recolectados. Y finalmente, la Estrategia Nacional Tecnológica contra el COVID-19, que es una estrategia que, tengo entendido, se ha empezado ya a implementar en abril de este año, ¿no? Esta es una captura de la interoperabilidad que genera este proyecto, ¿no? Este proyecto en su primera fase indicaba que primero iba a centralizar datos de centros de salud, aplicaciones, BOL 110, es decir, datos biométricos, ¿no? de reconocimiento facial, sedes, hospitales e inteligencia de las unidades o de las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, es decir, ejército, policía, etcétera, ¿no? Esa era su primera fase, es decir, concentrar todos los datos. En su segunda fase era generar el intercambio de datos entre diferentes entidades, ¿no? Mezclando al menos cuatro sistemas. El sistema de vigilancia epidemiológica, que de alguna manera ya funcionaba, ¿no? Que es para vigilar el avance del COVID-19, generar, compartir estos datos con el sector salud, incluyendo el seguro universal de salud, que son datos personales sensibles, ¿no? Y el compartir esta información con entidades de seguridad, incluyendo fuerzas armadas y policía, y con el sistema de ciudadanía digital. Es decir, juntar estos cuatro sectores para poder hacer esta, intercambiar datos entre estos cuatro sectores, generando una serie de problemas de posibles brechas de seguridad, concentración de bases de datos y todos los demás que ya he mencionado, ¿no? Entonces, estos eran los grandes proyectos que nos han, de alguna manera, preocupado, porque se están manejando datos personales, pero sin ninguna ley que los proteja. Y finalmente, el tema de ciberseguridad en el Estado, que es realmente un gran problema, ¿no? Hemos visto que en esta etapa del COVID-19, los casos de incidentes de seguridad se han incrementado, desde cuentas de redes sociales que son vulneradas, hasta incluso bases de datos, como fue la base de datos de infectados de la gobernación de Santa Cruz. Se dijo que esta base de datos tenía datos falsos, pero aún así, esta base de datos circuló, ¿no? y decían que la habían sacado de la página de la gobernación, ¿no? Más allá de las anécdotas de algunos de estos ataques, como que uno de los atacantes era una cuenta que se llamaba Yo soy un cocodrilo, y se generó toda una memística alrededor de esto, la cuestión es de que la seguridad del Estado boliviano es realmente débil, ¿no? Entonces, a partir del paper hemos hecho un pequeño registro y hemos dado que menos del 25% de las páginas de ministerios y entidades estratégicas del gobierno, por ejemplo, poseen cifrado en sus páginas web. Muchas tienen aplicaciones web vulnerables que pueden ser hackeadas a través de técnicas como el cross-site scripting u otras, ¿no? Y si se hace un rastreo, por ejemplo, en repositorios, se va a encontrar que muchas veces las páginas del Estado y sistemas de información del Estado han sido hackeadas y se pueden encontrar bases de datos en, por ejemplo, sitios como Pastebin, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema con esto de la ciberseguridad del Estado? es que a través de técnicas de hackeo pueden, de alguna manera, ingresar a datos personales de la población, ¿no? Y vulnerar la privacidad de las personas. Es decir, la ciberseguridad no vista como ese enfoque de vigilar a las personas, sino en realidad la ciberseguridad vista como la necesidad de proteger la privacidad de las personas, ¿no? Es decir, si son tan vulnerables y quieren generar sistemas de interoperabilidad, sistemas de concentración de toda esta información, ¿cómo nosotros, ciudadanos, ciudadanas, podemos realmente confiar? Es decir, realmente nos tienen que dar garantías de que se está manejando toda esta información de una manera adecuada. Entonces, para finalizar y concluir, lo que quiero decir es que, en primer lugar, la privacidad sí tiene un sentido político, no es solamente un sentido de seguridad, de sensación de seguridad o de entretenimiento, sino que realmente la privacidad afecta la calidad de nuestras democracias. Y en segundo lugar, que ya haciendo una investigación sobre cuál es la situación de la privacidad en Bolivia, es que necesitamos poder fortalecer la legislación para brindar las garantías suficientes a la población y cambiar la perspectiva de ciberseguridad que se está teniendo y no una ciberseguridad para perseguir o acosar a la disidencia política, pero sino una perspectiva de ciberseguridad para proteger los derechos de las personas. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Cris. ¿Me escuchan? He cambiado a ponerme headphones y eso es lo que nos recomiendan. Dice que hay un sonidito un poquito raro en la transmisión de YouTube. Si podemos, si tienen audífonos a mano, no el auditorio, los panelistas y el presentador, les agradezco que se pongan los audífonos. Bueno, muchas gracias, Cris. frente a este escenario de algunas iniciativas estatales que están intentando interoperar y utilizar datos personales sin un marco legal suficientemente fuerte en Bolivia y con sistemas de seguridad de estas bases de datos personales que ya han mostrado debilidades, creo que hay muchos temas que podemos debatir y podemos puntualizar. Para esto, hemos invitado a tres panelistas que son panelistas internacionales y nacional para que nos cuenten cuáles son las impresiones y cuáles son las primeras, unas primeras reacciones a este documento. Posteriormente a esto, a estas tres intervenciones que son de siete minutos cada una, vamos a dar paso a las preguntas del auditorio que como en los otros eventos, en los dos anteriores eventos, forman un poco la agenda del debate. Hemos recibido ya más o menos unas 40, 50 preguntas después de limpiar duplicados, etcétera, y están abiertas a que hagan las preguntas en YouTube y también en Twitter con el hashtag hashtag tecnopandemias o hashtag futuro Bolivia, futuro digital Poo. Bueno, ahora voy a presentar a los panelistas. Quiero dar la bienvenida a María Paz Canales que es la directora de Derechos Digitales, una ONG latinoamericana con base en Chile. Ella es fundadora de esta ONG de Derechos Digitales que es una de las más influyentes en estos temas en la región y desde 2017 es directora ejecutiva. Ha estudiado, es abogada, ha estudiado en Chile y en la Universidad de Berkeley. Los temas que trabaja son propiedad intelectual, libre competencia, regulación de telecomunicaciones y privacidad principalmente, aunque realmente tiene un escopo, una mirada bastante amplia y también ha trabajado con algunos temas en Bolivia. nos ha estado apoyando en varios temas, técnicamente en varios temas que tienen que ver con derechos digitales. También quiero agradecer la presencia de Rafael Archondo, él es boliviano, es periodista, tiene una maestría en la Universidad Complutense de Madrid y el doctorado en la Flaxo en México. Rafael ha trabajado en varias entidades de cooperación, ha trabajado como periodista y como director en varios medios de comunicación en Bolivia y también en Naciones Unidas y ahora está trabajando en, está viviendo y trabajando en México en la Universidad de Puebla. Además, ha sido mi profesor, admiro mucho la estructura teórica que tiene y es una de las principales razones por la que lo hemos invitado. queremos comenzar a reflexionar estos temas localmente desde una mirada boliviana y teniendo también marcos teóricos que nos orienten a entender cuáles son nuestros retos. Hemos invitado a Andrés Piazza, él es otro abogado, es argentino, tenemos dos abogados y un periodista en el panel, pero este es un abogado que ha trabajado algo más en temas, digamos, regulatorios, en temas en estas entidades que administran los dominios NIC, los dominios que se dan en Internet. Él tiene experiencia de más de 15 años en políticas públicas de tic y gobernanza de Internet, ha trabajado en, ha estado como representante de sociedad civil en ICANN y también ha sido director de LACTE LD, que es un organismo internacional que nuclea a dominios de primer nivel para América Latina y el Caribe y también ha sido el Head de Strategic Relations de LACNIC. Estas son instituciones, como les digo, que administran los dominios en Internet, es decir, es un poco más la parte técnica, es un abogado, digamos, de la parte técnica. Tenemos entonces este panel que creo que nos va a, por supuesto, nos va a lanzar algunas preguntas también, algunas interpretaciones que tienen, pero también nos va a retar a pensar, a pensar más localmente. Entonces, quiero primero dar la palabra a María Paz para que nos haga un comentario sobre el documento que Cristian ha presentado. Bueno, muchas gracias, Eliana, espero que me escuchen bien. Hice caso a la sugerencia de los audífonos, así que espero que mejore el sonido. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta conversación y muchas gracias a todos quienes nos acompañan en la audiencia. Estos debates todos solo tienen sentido si efectivamente logramos llegar a una audiencia más amplia e incorporar a estas conversaciones a un mayor número de personas. desde ya un par de años que venimos conversando con los amigos de Internet Bolivia, con Eliana y con todo el equipo sobre la necesidad de abrir estos debates a nivel local en Bolivia y que hayan más personas que se involucren en participar de estas temáticas, ya sea para informarse a nivel individual, pero también para tomar un rol activo en poder participar en el diseño de las tomas de decisiones que están involucradas en estas materias tanto a nivel público como a nivel privado. Y eso yo creo que es lo primero que quiero destacar como siguiendo la misma línea de razonamiento que ocupó Cristian en su presentación. Eso es como el tras bambalinas de este trabajo que está haciendo Internet Bolivia y la razón por la cual nosotros como derechos digitales hemos considerado desde el inicio que es fundamental que podamos apoyar una iniciativa local como esta porque creemos esencial que para que se puedan derribar algunos de los mitos acerca de la privacidad y el uso de las tecnologías a los cuales hacía referencia Cristian en su presentación de por qué decidieron trabajar en el informe nosotros creemos esencial el poder ampliar entonces estos círculos de debate y de discusión y de participación y que la ciudadanía empiece a mirar con ojos distintos el posicionamiento respecto de la tecnología dejar de tener esta actitud de consumo pasivo al cual hacía referencia Cristian y en el fondo comenzar a hacerse las preguntas más críticas acerca de cuál es el rol que queremos que en la actualidad las tecnologías puedan jugar en nuestras vidas como individuos pero también como lo apuntaba Cristian en nuestros relacionamientos como sociedades y por lo tanto determinar de esa forma cómo se van dando las diferentes combinaciones y contrapesos de poderes en el ejercicio de los derechos en el marco de lo que nosotros entendemos que son estados democráticos y estados de derechos y que esperamos que así lo sigan siendo entonces por eso es que es tan crítico hacerse estas preguntas y muy importante como lo planteaba Cristian entender que el rol que cumple la privacidad y particularmente la protección de datos personales dentro de la conversación de privacidad es justamente esta característica de derecho habilitante que tiene respecto al ejercicio de otros derechos que van desde el más amplio espectro como Yamila también lo ha anunciado en su presentación del panorama en la región va desde el ejercicio de los derechos civiles y políticos y por lo tanto tiene que ver con cómo en el fondo información que pueda estar disponible acerca de nosotros acerca de nuestros hábitos acerca de nuestras preferencias puede ser utilizada tanto para poder segmentarnos en términos de preferencias políticas o pertenencia a grupos sociales o tendencias de opinión como también en el fondo ser utilizada como lo hemos visto que ha sucedido en el mundo y también sucede en nuestra región en América Latina y también lo experimentó Bolivia en su último ciclo eleccionario ser utilizada esta información para de alguna manera manipular también las tendencias las opiniones y las decisiones de la ciudadanía ya sea en tomas de decisiones de elecciones de autoridades pero también en la formación de opinión pública respecto de temas que son cruciales para el desarrollo y el futuro de los países pero también como lo decía Yamila no solamente para eso es crucial sino que también esto pasa a los derechos económicos sociales y culturales que se ven impactados digamos porque el uso de esos datos personales y la posibilidad de perfilar perfectamente a una persona como perteneciente a una cierta categoría permite también obtener mucha información que permite de alguna forma explotar las vulnerabilidades de su grupo y ahí por ejemplo tenemos que los grupos que tradicionalmente se pueden haber visto marginados a través de estas tecnologías que usan los datos como sistema de control puede haber una mayor vulneración en el ejercicio de sus derechos como por ejemplo me estoy refiriendo a las comunidades indígenas a las mujeres a aquellos que presenten alguna diversidad sexual muchos grupos que tradicionalmente son vulnerables y que si existe una manera de perfilarlos de una manera tan perfecta como lo permiten hoy día la acumulación de datos personales y si no existe un control a cómo esa información puede ser utilizada lejos de utilizar esos datos para beneficiar el acceso a estos grupos a beneficios sociales o a tener en el fondo mayor interacción y mayor participación en pública puede ser justamente utilizado para lo contrario entonces ahí es donde se forma el panorama completo de por qué cuando hablamos de privacidad al final del día o protección de datos personales más específicamente no estamos hablando de una cosita pequeña sino que estamos hablando de la llave la puerta de entrada al ejercicio de muchos otros derechos y no se trata simplemente de decir ok yo ya me metí en todas las aplicaciones acepté que me geolocalizaran acepté entregarle mis datos al estado entonces me da igual porque ya entregué todo eso ya me entregué al sistema y ya no me importa más no es tan sencillo como eso porque tiene todas estas otras consecuencias que estamos hablando y hay formas de retomar ese control y justamente eso es lo que destaca este paper de internet Bolivia porque lo que hace es destacar dónde entonces están las falencias de la regulación que hoy día existe en este país y qué es lo que pasa como decía Cristian como sucedió en muchos otros países también cuando estos debates comenzaron a darse la gente algunos tienen la opinión de que basta con regulaciones generales muy amplias como por ejemplo las que se contienen a nivel constitucional y que con eso sería suficiente para poder abordar estas cuestiones otros tienen la opinión contraria de que esto se tiene que resolver caso a caso en las legislaciones sectoriales específicas entonces por ejemplo en Bolivia ustedes tienen una regulación específica en materia de telecomunicaciones alguna mención de estos temas se hace en la ley de ciudadanía digital pero todo muy segmentado de una forma que no permite digamos darle una mirada integral a cómo se produce este acceso y recogida de los datos y esta regulación de las interoperabilidades a las cuales hacía referencia Cristiana en su presentación entonces justamente porque estos no son temas que no le hayan pasado al resto del mundo sino que todo por el contrario ha sido un camino que muchos otros países han recogido la conclusión después de haberse dado la vuelta larga de analizar todas estas cuestiones es que una regulación general como la contenida en las constituciones o una regulación sectorial como la que se puede contener en diversos cuerpos legislativos no es suficiente cuando nos enfrentamos a un desafío que en realidad abarca todos los aspectos de interacción de nuestras sociedades que como ya lo hemos dicho hasta ahora abarca lo público y abarca lo privado y abarca de manera interseccional digamos diferentes ámbitos tanto los civiles y políticos los ámbitos económicos sociales y culturales y por lo tanto como la naturaleza del problema es tan integrado lo que requiere es una solución integral y eso se puede lograr a través de una regulación general de protección de datos personales que nuevamente no es ninguna novedad lo que yo estoy proponiendo sino que es la solución a la cual han llegado la mayor parte de los países es la solución también incluso que la Unión Europea adopta como región a través de la formulación del reglamento general de protección de datos personales porque la idea es que aquí lo que se rescate es que haya una protección de los derechos de los ciudadanos vengan de donde vengan las amenazas vengan de lo público vengan de lo privado tiene que haber una protección que sea igualitaria y tiene que haber como lo destacaba Cristiana al referirse al tema de seguridad pero que también es respecto del tema de privacidad una noción centrada en la protección de los derechos fundamentales en su conjunto de todos los derechos humanos que finalmente se ven afectados si la privacidad no se resguarda de manera adecuada entonces con esa visión centrada en ese concepto es posible tener una regulación que permita entregar los principios fundamentales para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en cualquier ámbito y frente a cualquier tipo de identidad con principios claros que después evidentemente puedan ser regulados en detalle a nivel sectorial o a nivel reglamentario cuando eso sea requerido pero que de alguna manera hay una guía una luz digamos que atraviesa cualquier ámbito y permite que el ciudadano frente a cualquier situación de vulneración o frente a evoluciones respecto a específicamente la tecnología implementada o el tipo de aplicación que se desarrolle igualmente va a quedar protegido y no va a necesitar digamos que permanentemente se esté regulando este respecto caso a caso por cada una de las amenazas que aparecen o sea a mí me parece fundamental esto yo celebro me estoy ya quedando sin tiempo para dar paso a los demás panelistas hay muchas cosas más que se pueden compartir pero en esta parte de un poco resemblanza del contenido del paper me parece fundamental para alimentar esta discusión me parece muy importante que la ciudadanía en Bolivia pueda seguir cultivando esta perspectiva crítica y esta perspectiva de participación en el debate muchas gracias gracias María Paz como primer apunte ya es bastante enriquecedor vamos a seguir conversando ahora vamos a darle la palabra a Rafa Archondo Rafa por favor cuéntanos cuáles son tus impresiones tus comentarios acerca de el documento si se me escucha se oye bien si perfecto gracias Eliana bueno un saludo para todos ustedes un gusto compartiendo con con estas ideas de fondo digamos así sobre la mesa sobre temas que creo son importantes en relación a la ponencia y a la explicación de Cristian pues me parece que hay algunas cuestiones que son interesantes y que necesitan ser trabajadas por todos nosotros con más profundidad pero es un buen punto de partida yo diría para poder abordar estos temas lo primero que me llama mucho la atención es el esquema a partir del cual se está entendiendo el internet y se están entendiendo estas dinámicas y la necesidad por ejemplo de una ley de protección de datos me quedo un poco con dos pilares fundamentales que están planteados en el paper el interés que de pronto o hace unos años ya ha despertado justamente la privacidad lo que decía Cristian la privacidad se ha convertido en un espacio atractivo para hacer negocios pero también para controlar a las poblaciones entonces me parece que ese es un punto de partida interesante ¿desde qué momento la privacidad se transforma en un bien transable como lo dijo Cristian? él hablaba del capitalismo pero indudablemente yo creo que esto excede en muchos solamente a la idea del capitalismo tenemos también en países que formalmente no se consideran capitalistas un deseo muy fuerte de acceder a la privacidad y en lugares donde el capitalismo quizás está muy reducido como en Corea del Norte hay también un interés por saber de la privacidad de todos entonces quizás no habría que atribuírselo solo al capitalismo aunque por supuesto no se puede declarar al capitalismo como inocente de tener este interés dicho este apunte yo considero que sí es interesante tomar esos dos pilares que decía el paper se dice que por un lado está el interés por conocer los datos es decir porque algunas empresas quieran vender datos y otras empresas quieran comprar datos personales para utilizar eso como un mercado al cual ya se conoce con mucho detalle primer pilar y segundo pilar el tema de la seguridad es decir el del control de la población entonces primera conclusión que yo sacaría del paper y que podemos tal vez seguir desarrollando en este y en otros momentos es que la privacidad se vuelve atractiva se vuelve interesante y hasta lucrativa porque es un mercado el que está detrás es decir hay un conjunto de comportamientos económicos de consumo que son los que hacen llamativa la privacidad saber qué es o cómo se toman las decisiones a partir de cada consumidor ese es indudablemente un tesoro para alguien que quiera vender ese es un primer aspecto y la privacidad también se convierte en un asunto neurálgico para la política no nada más para las empresas sino para la política dado que los políticos están muy inclinados siempre a buscar el control de la población es decir a sujetar las conductas de las personas e intentar digamos detectar posibles focos de inestabilidad posibles focos de disidencia posibles comportamientos que puedan ser digamos contraproducentes o adversos para el poder estatal constituido entonces ahí la privacidad se vuelve en algo muy efectivo y quizás el ejemplo más claro es la larga permanencia por ejemplo de Osama Bin Laden en la clandestinidad después de la caída o el derrumbe de las Torres Gemelas eso ocurrió en el 2001 y en el 2011 Osama Bin Laden finalmente es digamos asesinado por las tropas norteamericanas en esa década en la que Osama Bin Laden permaneció digamos invisible lo que se dice concretamente es que su mayor este virtud o su mayor astucia fue justamente no tener Facebook no tener cuenta de Instagram no estar en las redes sociales porque ahí seguramente no hubiera podido vivir 10 años más y por eso fue tan difícil capturarlo ¿no? entonces yo partiría un poco con esa idea de que alguien como Osama Bin Laden y seguramente casi nadie ni en este panel ni en el mundo se parece a él solo alguien como él puede sustraerse durante 10 años del mundo digital me parece que para los seres humanos eso es ya imposible y entonces eso hace que nuestra privacidad efectivamente esté en una plataforma accesible ¿no? que esa es digamos la gran novedad de estas tecnologías nuestra privacidad antes estaba en el mundo doméstico en la casa hoy está menos en la casa y más en el Facebook más en el Twitter más en el Instagram entonces por primera vez esa privacidad no solamente que es apetecible por empresas y por sujetos políticos sino además es accesible ese creo que es otro elemento que ha entrado en juego y en discusión entonces yo creo que esas son las premisas interesantes que están marcadas acá yo nada más agregaría algunas otras que repito pueden ayudar a enriquecer este enfoque que hemos escuchado y hemos leído digamos así en el documento que ha sido presentado yo creo que un elemento adicional es que no solamente está la cantidad de datos de nuestras actividades de consumo disponibles sino que esa cantidad de datos se hace cada vez más auto-evidente cada vez es más fácil acceder a esas trayectorias de consumo sin necesidad de capturar alguna base de datos en alguna parte no digo que eso no se lo haga por supuesto que se lo ha hecho Cambridge Analytica es el ejemplo que también está en el paper pero pues sabemos que Amazon no necesita robarse datos de nadie para saber cómo se comportan sus consumidores y Amazon es el ejemplo más claro justamente de eso de que cada uno de los clics que ponemos en nuestra computadora queda como una huella como una evidencia de lo que estamos haciendo entonces ahí con esta paréntesis cortito sobre Amazon quería solamente decir que uno de los elementos centrales que hay que considerar es que la red se auto-informa sobre lo que hacemos es decir que efectivamente las leyes pueden ser importantes dado que estamos discutiendo leyes y estamos pensando en normativas legales pero que hay leyes que gobiernan el internet que no son las leyes que aprueban los parlamentos sino no son las reglas técnicas que se han ido inscribiendo en cada uno de estos beneficios y en cada una de estas redes entonces posiblemente Amazon no se vea afectada en ningún caso por una ley de ningún país porque ya sus algoritmos están digamos programados para recuperar cierta información y dudo mucho que una ley aprobada en un congreso vaya a cambiar estas cosas ¿no? Entonces hay en cierto sentido una autorregulación que proviene de los dictámenes de la técnica que nos obliga a pensar en el internet como una realidad no digamos ilegal pero sí alegal es decir que no funciona de acuerdo a pautas jurídicas sino a pautas estrictamente pragmáticas ¿no? y creo que ese es un dato que hay que considerar mucho a la hora de discutir leyes porque a veces discutimos mucho sobre algunos artículos sobre lo que se puede decidir desde el poder político y no nos damos cuenta que muchas de estas cosas incluso pueden haber estado ya superadas por la propia realidad por la forma en que se han ido estableciendo estos contactos ¿no? específicamente entre las personas y lo que las empresas pueden hacer en ese caso por lo tanto pues sí nuestra privacidad volviendo al inicio se ha convertido en un espacio para los negocios y para el control es correcto ese diagnóstico pero se ha convertido así porque hay centros de poder que tienen la capacidad técnica para lucrar con esta cantidad de datos ¿por qué entregamos nuestra información tan rápidamente? porque a nosotros esa información no nos resulta útil esa información solo resulta útil a partir del millón de los dos tres millones ¿no? de digamos de piezas informativas que se recolectan en una gran base de datos a partir de ese momento esto se convierte en negocio pero no es un negocio para cualquiera sino solamente para quienes tienen las condiciones técnicas para poder hacer ese análisis y entonces ahí encontramos una enorme asimetría entre lo que los ciudadanos entregan que es prácticamente nada y lo que las empresas o poderes políticos reúnen ¿no? es decir al juntar esa enorme cantidad de información es ahí cuando su poder se constituye y ahí encontramos obviamente esto que siempre lo vimos que es esta condición paradójica del interno es decir que parece contradictoria por un lado como se decía en la introducción es un ámbito de democracia es un ámbito de descentralización es un ámbito de irreverencia y hasta de anarquía pero la contracara de eso es como todos sabemos también la presencia de poderes centralizados la vigilancia el espionaje el lucro con los datos es decir el internet tiene las dos caras y no podemos soñar siquiera con imaginar que solo vamos a quedarnos con la cara buena yo creo que las dos son parte de la misma realidad y que lo que logramos de un lado perdemos en el otro y que esas son un poco las características de este juego que es muy difícil de enfrentar justamente por todas las circunstancias que parece que perdimos a Rafael ya se va a reconectar en todo caso me da la impresión que estaba ya concluyendo así que podríamos pasar por favor a Andrés Piazza Andrés nos puedes hacer un comentario acerca del documento presentado por favor ¿qué tal? bueno un placer estar para mí aquí con este evento de Internet Bolivia y en este programa particular estuve siguiendo algunas alternativas de los diferentes diferentes dimensiones que tenemos en el proyecto y especialmente sobre el paper que ha sido publicado quería ver que dar cuenta de un estadio de evolución interesante que tiene la comunidad boliviana en el evento de el foro regional de la gobernanza de Internet y en eventos que sucedieron en la semana de Bolivia hace menos de un año en La Paz creo que independientemente de aspectos institucionales que han Andrés querido Andrés querido Andrés estás bastante entrecortado tal vez y lo que veo es que tu conexión está pobre está en rojito será que lamentablemente pedirte que elimines la imagen tal vez eso mejora y te podemos escuchar más claramente y a Rafa entendimos Rafa que te te caíste y estabas terminando ¿sí? sí realmente ya había ya sí sí perdón Andrés sí estaba a punto de acabar así que simplemente resumiría con esa idea no sé creo que se cortó justo cuando estaba por terminar quería nada más remarcar y bueno sigo escuchando maravilla gracias Andrés tal vez si si estás a ver intenta otra vez por favor Andrés estás un poquito con yo veo aquí que tu conexión está pobre pero a ver si no eliminamos imagen vamos uy ahora perdimos Andrés oh my god en la región todo el mundo está utilizando internet entonces también es una de las razones por las que hacemos los eventos no a las 7 porque a las 7 lo hace todo el mundo sino que un poquito antes es para poder tener una mejor un mejor ancho de banda esperemos un momentito que se conecte y si no vamos a ir a las preguntas y cuando le toque las preguntas a Andrés pues le damos la palabra para el comentario no Rafa ¿quieres tal vez terminar la idea así esperamos a Andrés aprovechando Eliana no 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 nada más gracias bueno solamente para resumir pues me parece interesante eso de la privacidad como un espacio de explotación tanto comercial como política luego lo del control y el hecho de que existen otros centros nuevos centros digamos de vigilancia que han aparecido con mucha fuerza y no van a desaparecer este efecto paradójico de democratización y al mismo tiempo de recentralización con el que hay que pues vivir de alguna manera y seguir pensando con mucho con mucha fuerza y el elemento que no sé si puede llevar a discutirlo a discutirse más que es el tema de que tal vez las leyes funcionan un poco con rezago frente a las maneras específicas que la técnica ha ido trazando para nuestra intersubjetividad y nuestra interrelación a través de estos mecanismos ¿no? que a veces pues escapan justamente a las legislaciones nacionales lo cual también nos tiene que hacer pensar desde Bolivia y fuera de Bolivia sobre qué cosas proponer y qué cosas debatir muchas gracias estábamos esperándote Andrés y entonces aprovechamos para que Rafa termine la idea que estaba ya por concluir en la anterior sección por favor cuéntanos ahora sí sí ahora parece que está mejor sí vamos bueno muchas gracias no lo había dejado en la parte de algunas de las conclusiones de este paper que han sido comentadas ya por dos panelistas y que la verdad que puedo suscribir a esos conceptos voy a ahondar sobre las conclusiones del paper presentado por Cristian esta insuficiencia de legislación y las políticas públicas sin reglamentaciones me parece importante aprovechar para contextualizar todos los aspectos que a Bolivia le puede suponer una oportunidad en primer lugar si bien la legislación de protección de datos que Bolivia no ha dictado y podría ser de manera decidida no es la única ley no es la única ley que podría decidir colaborando Andrés te voy a pedir que que elimines la imagen está todavía muy intercortado logramos escucharte pero no se termina de entender si eliminas la imagen probablemente mejora un poquito la calidad podrías eliminar la imagen de tu no sé si podrías eliminar tu imagen en tu pantalla en la pantalla donde estás conectado y abajo tienes un una camarita si la puedes anular sí a ver eso estoy haciendo sí te seguimos viendo hola hola ahí están ¿se escucha bien ahora? un poquito mejor la verdad pero vamos 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 yo voy a la ciudad es una oportunidad para Bolivia tener una legislación que está no sé si a punto de estarse pero es una oportunidad con varios proyectos en acercado o en debate y con una comunidad debatiendolos porque igualmente las leyes de los diferentes países de latinoamérica por más que tengan mejores herramientas para proteger la privacidad tampoco están diseñadas para esta última curva de la revolución de la revolución 4.0 de las plataformas teniendo acceso a esta cantidad y produciendo información produciendo datos personales incluso algunos de geodeconización o metadatos que son especialmente protegidos por las legislaciones y no están preparadas entonces la verdad que la relación o sea no quiero ser indulgente en la interpretación pero creo que hay una oportunidad importante para Bolivia que tiene que ver con el lado de tener una legislación adecuada en el corto plazo los países que tienen una legislación y la están aplicando quizás tengan una herramienta también completa lo mismo con las políticas públicas sin reglamentaciones los países que tienen leyes de privacidad por ejemplo que tienen datos sensibles los datos de la información médica como datos sensibles especialmente protegidos por sus legislaciones aún así en el caso de Argentina particularmente pero de varios países de la región han desarrollado aplicaciones de geolocalización para combatir durante la pandemia para hacer contact tracing aislar enfermos que carecen tienen deficiencias importantes relacionadas con la privacidad y las plataformas tienen un impacto y un trabajo podría decirse similar al que tienen quizá en Bolivia esta no trato de hacer una interpretación que tenga que ver con que bueno como la situación es crítica desde los derechos humanos en los otros países o en Bolivia debería no no ser exigente con sino que simplemente en las tres conclusiones que nos acaba el paper porque también en la infraestructura del Estado es decir infraestructura administrativa y tecnológica el desarrollo de aplicaciones hay una oportunidad para tener una aproximación comprensiva de defensa de los derechos que las aplicaciones y legislaciones van acompañando este objetivo de defender derechos y no tanto digamos no en contraposición ni con la seguridad que es uno de los planteos no necesariamente tiene que ser una contraposición con la seguridad ni en el caso de la pandemia o de las aplicaciones que intentan hacer testeos o combatir la pandemia o las que tienen que instalarse personas que han ingresado a otros países repatriados o ese tipo de fenómenos sino también con respecto por ejemplo al desarrollo de no solamente las grandes plataformas de contenido internacionales sino las empresas de o incluso las empresas tradicionales que están acelerando su transformación digital me parece que la privacidad no debería y no es que tiene una oportunidad de desarrollar tanto legislación como infraestructura que sea coherente con el desarrollo del capitalismo en sus frentes dimensiones incoherente con la defensa de derechos y sin tensionar la seguridad emocional no haber avanzado puede ser no haber avanzado tanto puede ser una buena oportunidad en este punto y también al mismo tiempo quería remarcar que respecto de esto que mencionaba Cristian como la privacidad y la vigencia de estos derechos o la protección de estos derechos puede abonar a un estado democrático o a mejorar la calidad democrática yo comparto plenamente esa afirmación me parece una de las de los elementos más notorios del trabajo y de presentación y quería decir que justamente eso veo en algunos estados los desarrollos de estas aplicaciones por ejemplo para lo de combate del coronavirus como que quizás por definición las aplicaciones tenían como por objeto tomar datos personales de parte de los estados que estaban más allá de la necesidad entonces esa calidad democrática que esté presente en el debate que se conozca las propias términos y condiciones de las aplicaciones por ejemplo de la de Argentina dicen que le da permiso para más de lo que es necesario dar permiso eso se repite hay trabajos públicos donde se repiten en otras legislaciones en otras jurisdicciones y la verdad que me parece un tema interesante resaltar bueno esta dimensión lo dejo por acá y continuo con el resto de preguntas más adelante gracias gracias Andrés hay algo de eco creo ¿no? hola hola me escuchan ya bueno muchas gracias a los tres panelistas nos han dado reflexiones acerca de el tratamiento digamos legal de la privacidad acerca de esta mirada de los datos personales y su valor de mercado y su valor político el interés que despiertan en mercados y en políticos es decir los datos personales son apetecibles y Andrés también nos dice algo que creo que es interesante para Bolivia estamos atrás somos uno de los pocos países que no tiene una legislación de protección de datos personales en la región pero probablemente esta sea una oportunidad en un momento en que las legislaciones anteriores probablemente no toman en cuenta todos los cambios que se están dando en los últimos años y incluso con este nuevo contexto de COVID las corona apps que hacen tracing que hacen seguimiento creo que aquí hay varias de las preocupaciones que también nos han hecho llegar a algunas personas que nos están viendo y que nos han estado siguiendo en la convocatoria de los anteriores días entonces quiero comenzar con María Paz varias personas nos han nos han consultado acerca de la pandemia o sea estamos viviendo esto en la región en el mundo y por supuesto esto está en nuestra nuestra mente nuestra preocupación y nos dicen de qué manera los derechos están siendo los derechos derechos humanos derechos de privacidad están siendo vulnerados en tiempos de pandemia sentimos que en Bolivia está sucediendo esto con privacidad sentimos que ha sucedido algunos casos con libertad de expresión o por lo menos ha habido una normativa que ha intentado hacerlo primero entender cómo está cambiando esto en la región cómo la pandemia cambia el tema de derechos digitales en la región si es algo general es decir está pasando solo en Bolivia o está pasando en otros lugares también en otros países y por qué sucede o sea por qué se vulnera más en un momento de emergencia se tiende a vulnerar más de parte del Estado algunos derechos humanos bueno muchas gracias es un tema interesantísimo que da para una sesión completa así que tú contrólame el tiempo porque yo puedo estar aquí hablando hasta mañana voy a tratar de hacer un panorama general para no comer todo el tiempo y compartir con los compañeros del panel también sus reacciones pero este tema ha sido el que me ha estado apasionando digamos a mí en los últimos meses desde el inicio de la pandemia porque desde hace mucho tiempo tengo un interés personal en cómo todo el tema de datos personales es crucial en materia de servicios de salud de hecho por ese mismo interés y interés también de derechos digitales como organización yo estaba participando previo a que surgiera esta pandemia desde el año pasado desde octubre del año pasado en un grupo de la Organización Mundial de la Salud que estaba trabajando para desarrollar lineamientos éticos en el uso de inteligencia artificial en materia de salud y este grupo rápidamente en vista de la pandemia se tuvo que posicionar y ponerse a trabajar específicamente en esta materia de el uso de la tecnología en función del control de la pandemia y justamente hoy día fue lanzada la guía oficialmente de la OMS que se refiere particularmente a las tecnologías de trazabilidad de contacto entonces eso también invito a todos a que lo puedan ver lo vamos a estar distribuyendo en nuestras redes sociales como derechos digitales y también los compañeros de Internet Bolivia a través de sus redes lo pueden replicar pero entonces volviendo a la pregunta de cómo esto impacta lo primero que hay que decir es que es un impacto no solo en Bolivia no solo en América Latina sino que es un impacto global o sea esta pandemia justamente por su carácter de impacto global en las poblaciones las medidas que se han ido desarrollando alrededor del mundo tienen cierta variabilidad de acuerdo a los contextos locales pero también tienen bastantes elementos comunes en relación a cómo se está enfrentando la pandemia y uno de los elementos comunes digamos no es sorprenderse es justamente la consideración de que la tecnología puede jugar un rol importante en las medidas que se pueden tomar de política pública para hacer control de esta pandemia y lamentablemente esta consideración acerca de cuál es el rol de la tecnología se ve un poco plasmada en una frecuencia de tecno-optimismo digamos en el que vienen involucrados los países desde hace bastantes años en la medida que la tecnología ha ido permeando los diferentes aspectos de la vida de la ciudadanía tanto a nivel privado como en la interacción con el Estado hay una tentación muy grande de que cuando hay problemas difíciles de resolver problemas estructurales por ejemplo de iniquidad social pensamos que la tecnología nos puede proveer alguna especie de atajo para resolver de una manera mucho más concreta y directa esos problemas con los cuales como sociedad no hemos sido capaces de lidiar y la pandemia de salud en este caso es un ejemplo de eso las autoridades frente a una situación en donde efectivamente hay miedo por parte de la población y hay miedo por parte de las autoridades a la pérdida de control de la situación se piensa que a través del uso de la tecnología se puede fácilmente enfrentar de una manera más eficiente el control de la expansión de la enfermedad entonces frente a eso lo primero que hay que hacer es tomarse un momento de cautela y lo primero que hay que hacer es realmente pensar cuál es el rol y cuál es la efectividad que las soluciones tecnológicas pueden entregar en este contexto y ahí en el fondo como estamos frente a una emergencia de salud hay que ser muy humilde en términos de la interdisciplinaridad que tiene que tener el enfrentar las políticas públicas que se necesitan desarrollar aquí hay que tener mucha diferencia por lo que es el conocimiento científico y lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de cómo se expande la enfermedad y por lo tanto el uso de la tecnología que simplemente tiene que ir destinado a poder apoyar que se amplifiquen las capacidades de los sistemas de salud para poder combatir de manera más efectiva la pandemia pero no que se busque a través de la recopilación de datos simplemente sustituir el criterio de aquellos que han estado entrenados y han estado investigando por años acerca de las materias de salud y pensar que simplemente si yo pongo toda mi información personal en una app y la app me entrega una recomendación de salud eso va a ser significativo en términos del control de la epidemia como están haciendo muchos países en la región que a través de páginas web o a través de aplicaciones que se descargan en teléfonos móviles entregan esas recomendaciones que de alguna manera no pueden por su misma naturaleza digamos entrar en un análisis más pormenarizado de las necesidades de cada uno de los individuos o de las situaciones en las cuales se insertan los individuos que hacen que sus riesgos de poder infectarse o de enfermarse gravemente sean distintos los algoritmos que se han desarrollado hasta ahora no tienen la sensibilidad para dar cuenta de eso y la información epidemiológica disponible acerca de cómo ha evolucionado el coronavirus y cuáles son consecuencias para la salud de contagiarse con el coronavirus es algo que está todavía en un proceso de desarrollo que ni siquiera los científicos todos los días parecen no solamente afecta a los pulmones también afecta al corazón afecta a la función de manera más permanente en el tiempo el tema de la coagulación de la sangre hay un montón de factores que se están desarrollando al mismo tiempo que estamos hablando al mismo tiempo que estamos teniendo esta discusión y las personas recursos por parte del Estado es la pieza de la tecnología y resulta que nos estamos centrando en esto en países donde la conectividad todavía es baja y en donde las poblaciones más vulnerables son aquellas que precisamente no tienen conectividad y son aquellas que están más relacionadas a los ríos exacto ya está perfecto entonces retomamos de donde quedamos seguimos rápidamente no se ha perdido nadie nadie se perdió nada no se preocupe vale entonces estábamos hablando del punto de la conectividad la conectividad todavía en la región en América Latina y particularmente en Bolivia es limitada y justamente las poblaciones más vulnerables son las que tienen más restricciones de conectividad por razones económicas o por razones de ubicación geográfica en lugares rurales etcétera y por lo tanto si las políticas públicas se centran en el componente tecnológico lo que están haciendo es invisibilizar a todos aquellos miembros de la sociedad que no tienen acceso a esa tecnología o que no tienen las habilidades digitales para interactuar con esa tecnología entonces además estas tecnologías recolectan datos que después la autoridad dice me paso en esos datos para tomar decisiones de política pública donde mando más médicos donde mando más capacidades de testeo donde mando los ventiladores que se están comprando etcétera entonces es muy riesgoso tener esa confianza absoluta en la tecnología cuando vivimos en estos contextos sobre todo en América Latina y en Bolivia en particular en donde la tecnología si bien tiene un rol importante de la sociedad no captura el panorama completo y centrarnos en esa pieza exclusivamente más allá digamos de la afectación directamente del tema de la privacidad por la recogida de los datos también implica muchos riesgos de discriminación y de marginalización de la población bueno voy a romper mi palabra y solamente para referirme al último punto que tú habías planteado la afectación de derechos también tiene que ver en contexto de pandemia del control de la expresión como ustedes lo han vivido en Bolivia y que ahí cierro con este punto que es un poco más político que técnico como eran los dos anteriores el punto más político sobre esto es que efectivamente esta situación de miedo que hay desde la autoridad el miedo que hay desde la población es una muy mala combinación el miedo es mal consejero en términos de decir bueno tomemos decisiones de entregar información implementar estos sistemas vemos después qué hacemos cómo funciona si funcionan bien o mal pero el punto es que eso es finalmente una decisión que es política que lo que hace es instalar en la sociedad esta percepción de que si queremos estar seguros conectados con lo que presentaba Cristian en el paper la única manera de estar seguros es reducir al ejercicio de derechos cuando como Cristian cerraba en la presentación del paper no solo en materia de salud pero también seguridad pública por el contrario bajo un concepto de derecho fundamental y centrado en la dignidad humana la manera en que vamos a estar más seguros en nuestras sociedades es a través de la protección más plena de derechos en donde haya contrapeso en donde haya posibilidades de tener información y transparencia acerca de qué información usa el Estado para tomar decisiones de política pública cómo distribuye los recursos disponibles cómo de alguna manera permite que existan voces disidentes desde la sociedad que ayuden a que el Estado también mejore su modelo de políticas públicas y su fórmula de toma de decisiones si se aprovecha la pandemia para limitar también la expresión la posibilidad de presentar esas voces críticas de la sociedad se instala un autoritarismo que no solamente va a tener consecuencias en este periodo limitado sino que amenaza con instalarse hacia el futuro porque la misma narrativa que se instala ahora respecto a la salud después la van a instalar con seguridad pública soberanía nacional etcétera entonces es una narrativa particularmente peligrosa el presentar esto como juego de suma cero en donde si yo quiero preservar uno de mis derechos tengo que estar obligados a renunciar al otro los derechos humanos se ejercen no en juegos de suma cero sino en ejercicios de proporcionalidad y de necesidad en donde tal como lo apuntaba Andrés también al cierre de su intervención las normativas generales se tienen que hacer cargo de decir efectivamente en situaciones de emergencia cómo se pueden ponderar esos derechos pero eso nunca puede llegar a la total supresión de uno de ellos sino que a un ejercicio de proporcionalidad y de ponderación que tiene que hacerse en función de buscar combinaciones técnicas y normativas que permitan la mayor preservación de cada uno de los derechos humanos eso gracias yo quiero resaltar algo que he aprendido contigo y en los debates latinoamericanos de estos temas yo busco y creo que la mayor parte de la gente también busca una respuesta clara taxativa a la pregunta a las preguntas que hacemos de derechos y lo que me encuentro es que las respuestas suelen ser de este tipo hay que buscar equilibrios hay que buscar proporcionalidad debe haber claridad no ambigüedad pero nunca hay una respuesta súper clara es decir esto es así o esto esto no es correcto de hacer o esto es correcto de hacer y estoy entendiendo eso que los derechos en realidad son contextuales es decir hay que poder entender dónde se están dando para poder sugerir los caminos y en esto lo comento un poco porque creo que el auditorio también está como esperando respuestas muy no solo claras sino muy contextualizadas muy decir este es el camino por aquí hay que ir y en esto conversando con unos amigos de un foro tecnológico acá comentaban que los datos personales son algo así como una moda que estaríamos trayendo de Europa por esta aprobación que ha habido el GDPR en inglés que es el RGPD el Reglamento General de Protección de Datos que se ha aprobado hace un par de años en Europa y que también digamos comienza como a contagiar en América Latina una moda y que viene en Bolivia y que esto podría ser entendido como una una moda extraña extranjera no propia de la realidad y del proceso boliviano y que estamos intentando implementar sin una reflexión local lo que tú mencionas o sea tú nos comentas estas estos criterios y nos dices esto está pasando en América Latina y hay cosas que están también pasando en Bolivia contrastando esto entonces la pregunta es el tema de protección de datos personales es una moda que estamos trayendo a Bolivia o qué tan necesaria es en Bolivia una legislación de datos personales que como sabemos aún no existe y se ha parado el debate en el Parlamento en la Asamblea Legislativa María Paz nos puedes contar un poco esta impresión es una moda que estamos trayendo de Europa y los países latinoamericanos latinoamericanos nos estamos abrazando tal vez incluso porque hay financiamiento o sea si es una moda está bien pasada de moda porque los países han comenzado a preocuparse de este tema ya los primeros en Europa desde los años 70 y en América Latina desde los años 90 por lo menos los países vienen implementando normativas entonces la verdad es que yo creo que indudablemente no se trata de una moda por lo que habíamos mencionado en la ronda anterior de comentarios cada uno de los panelistas porque al final del día los datos digamos son el insumo esencial con que funciona hoy día las interacciones que están mediadas por la tecnología y por lo tanto si es que no esperamos que en el futuro cercano cambie eso y nos comencemos a relacionar de una manera completamente distinta el tema de los datos personales no va a ir a ninguna parte sino que simplemente lo que va a pasar es que si un país no tiene una regulación específica en la materia las posibilidades de que las personas individualmente puedan tener algún nivel de agencia de control y de autonomía en el manejo de su información que les permita vivir una vida libre digamos y en donde puedan tomar decisiones que les competan tanto en su vinculación con los entes públicos como privados con un mayor grado de libertad lo que nos vamos a ver sometidos en estos modelos de ciencia ficción de los cuales siempre leímos en donde nosotros somos simplemente piezas a los cuales un sistema le ordena cómo comportarse y cómo interactuar y de una manera que a través de los datos se hace subliminalmente porque la gente está convencida que está tomando las decisiones por sí misma cuando en realidad lo que está haciendo es seguir las instrucciones de alguna tecnología proporcionada por un ente privado o por un ente público que lo conoce perfectamente y que por lo tanto tiene la habilidad de manipularlo de una forma en que el individuo termina comportándose tal como el sistema se lo está requiriendo entonces eso lo que lo posibilita son los datos personales y de nuevo aquí estamos hablando de un tema de dignidad humana de autonomía de posibilidad de agencia de los individuos y a nivel más colectivo lo mismo hablamos a nivel de los países si un país no tiene esa esa regulación y no tiene estas conversaciones acerca de los límites y las formas de generar contrapesos en el uso de la información queda a merced de los conglomerados a nivel global que toman las decisiones no teniendo en consideración qué es lo que le interesa a la señora que vive en un determinado barrio en una ciudad en Bolivia sino que lo hace considerando los intereses económicos de un conglomerado que tiene su sede en Silicon Valley y en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo entonces de alguna manera una forma de recuperar también soberanía y el control sobre esta temática tiene que ver con que los países tengan un marco que permita deslinear las reglas del juego incorporarse ya a este sistema internacional que existe pero exigir también que cualquier empresa que ofrezca servicios en su territorio cumpla un determinado esquema que es el que se considere que es el razonable para el país y eso bueno además tiene cosas adicionales que tienen que ver con beneficios económicos en términos de insertarse en esta conversación de los datos personales con una regulación que converse con las regulaciones que ya existen a nivel global también permite abrir oportunidades de que en el país se desarrollen también servicios innovadores capacidad técnica que pueda ser compartida con otros países volverse proveedores de servicios para otros países en donde eso no va a estar en la posibilidad si es que no existen reglas básicas de control del uso de los datos porque ningún país que ya tenga reglamentación de protección de datos personales va a aceptar que los datos de sus ciudadanos se puedan utilizar para prestación de servicios en lugares donde esa protección no se otorga que es lo que pasa por ejemplo con el tema de la Unión Europea en donde en el fondo si no está esa equivalencia normativa de protección ellos simplemente no aceptan que se puedan prestar esos servicios ahí lo dejo muchas gracias yo sé que te ha agarrado uno de los temas que te apasionan más pero era interesante plantear la pregunta vamos Rafa hay una pregunta acerca de la legislación que los decretos que han sido aprobados he leído un artículo que has escrito sobre el tema de estos dos decretos que atentaban o daban un marco por el que se podía atentar a contra libertad de expresión es decir ciberpatrullaje digamos el ciberpatrullaje que había sido anunciado por gobierno poniéndose en ejercicio en las redes sociales accediendo seguramente a datos personales a privacidad y a partir de eso primero como generar una autocensura probablemente ¿no? las personas no actuamos de la misma manera cuando nos sabemos sabemos que alguien y peor el estado nos está observando pero por otro lado aún peor pues que se ha tomado presa a 67 personas por lo menos es lo que sabemos no hemos vuelto a saber mucho más de estas 67 personas amparándose en este artículo en estos artículos de los decretos que decían que cualquier persona que desinforme acerca de temas de salud podría ser tomada presa y utilizar el código penal para no solamente tomar la presa sino ya ejecutarla ejecutarla en el sentido de meter la presa permanentemente cuéntanos ¿cómo ves esta esta aprobación de decretos y luego la derogación y luego lo que deja en medio que es estas personas que han sido tomadas presas ¿cuál es tu interpretación de la libertad de expresión y la relación con acceso a datos personales? Sí, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha Se escucha Perdón Bueno, gracias por la pregunta Bueno, yo creo que efectivamente en este contexto de la pandemia se ha ido como se dijo ya antes digamos aprovechando la ocasión para restringir algunos derechos y algunas libertades y entonces efectivamente esto simplemente tiene que ser me parece rechazado por quienes defendemos la democracia es decir el problema de esos decretos era que hablaban de que no se podía desinformar y utilizaban el tema de la salud como un argumento que aparentemente resultaba inobjetable ¿no? porque bueno obviamente estamos defendiendo la vida queremos que el coronavirus atraviese nuestros países dejando la menor cantidad de muertos y entonces cuando se trata de una medida sanitaria aparentemente la libertad de expresión debería retroceder sin embargo el problema de estos decretos y fue por eso que se los derogó por la presión de la ciudadanía en Bolivia es que hablaban de que no se podía desinformar y indudablemente lo primero que uno piensa en ese momento es ¿quién va a definir qué es desinformación y qué no? sobre todo en un contexto de una enfermedad que es desconocida que está comenzando a ser entendida por los médicos y el personal de salud que no tiene un tratamiento que no tiene una vacuna entonces decir qué es y qué no es desinformar es efectivamente muy ambiguo y muy arriesgado entonces yo creo que la eliminación de estos decretos ha ayudado mucho a que esto quede claro es decir la desinformación no se combate con decretos la desinformación se combate con buena información con autoridad científica y autoridad moral para persuadir a los ciudadanos de cuáles son las conductas más apropiadas para su salud y para su protección y eso ha ido funcionando en general en todos lados es decir si Trump dice algo en el Twitter muy pocos ciudadanos le van a seguir le van a hacer caso o van a obedecer lo que él dice todos van a buscar al doctor Fauci que es el experto y todos los países tienen un doctor Fauci que está diciendo las cosas con cierta credibilidad por supuesto cometiendo muchos errores pero avanzando en esta especie de ensayo y error intentando justamente saber cómo nos enfrentamos a esta pandemia yo creo que ese es un primer elemento es decir la desinformación no se puede combatir con decretos y menos con leyes y bueno a eso apuntaba un poco mi anterior comentario es decir este es un tema de legislación efectivamente una ley de protección de datos personales sea o no una moda es importantísima en Bolivia pero también es importante entender bien las pautas y los protocolos siempre cambiantes de funcionamiento de internet y es ahí donde efectivamente a veces las leyes quedan cortas no no reconozco que las leyes son importantes pero repito si uno con solo hacer un clic ya está dejando una huella una huella que va a incorporarse a una fuente de datos inmensa sobre un mercado de consumo entonces ¿qué ley puede evitar eso? es decir técnicamente los impulsores y operadores de estos sistemas ya han conseguido que sin que exista una ley se puedan explorar los mercados y que los mercados revelen información con solo funcionar entonces me parece que por ejemplo ese es un hecho que si debería considerarse la verdad no tengo respuesta frente a eso pero creo que lo más importante es mantener los ojos abiertos para ver cómo específicamente se dan estos funcionamientos y cuáles son sus innovaciones y cambios para tratar de adaptarse también en el debate a los desafíos que van surgiendo y entendiendo que por supuesto la forma normal que la gente no desinforme o que nadie desinforme no es el camino no aparentemente no es por lo menos no es la medida más importante para enfrentar este problema el problema subsiste hay hay desinformación y hay una desinformación que no es por despiste es decir no es que yo no estaba bien informada y dije algo pero en realidad sin intención de causar daño hay también la otra que es para causar daño y para causar tendencias y hay la otra incluso hate speech es discurso de odio es decir hacer daño incluso con estos estos argumentos ¿cómo ves? ¿tú has visto alguna solución en tu práctica en tu vida digital? ¿ves que hay alguien que se acerque a una solución más o menos decente para esto? Bueno yo creo que la gran cualidad que tiene este mundo digital es que no hay una sola voz ¿no? esa es una gran cualidad aunque para los fines de combatir una pandemia a lo mejor puede ser un problema porque ya no tiene nadie el monopolio de la palabra todos pueden publicar todos pueden opinar todos pueden comentar y eso también genera una competencia de verdad desde afirmaciones de datos de criterios entonces eso ha hecho que nuestro mundo sea mucho más incierto ya no hay una sola palabra que nos diga lo que tenemos que hacer sino que esa verdad se va a ir construyendo a partir de la deliberación pública esa deliberación por supuesto no es simétrica hay voces que tienen más peso que otras más tiempo que otras para aparecer públicamente que tienen a lo mejor más datos más argumentos o más talento incluso para mentir entonces estamos en un mundo muy complejo donde ya no puede haber una sola creo que has apretado el botoncito de speaker y no te estamos escuchando hace 10 segundos ahora ahora se escucha no no qué raro yo escucho pasó algo hola hola algún cable que se haya desconectado tú nos escuchas la verdad no he tocado nada igual escucho es decir ok yo me escucho bien ok vamos vamos con Yamila y después igual volvemos a ti a Yamila la vamos a incluir a Yamila ella estaba en la presentación pero también por supuesto es un experto y queremos también escuchar los criterios que ella tiene aquí hay una pregunta muy específica y que me llama la atención ¿cómo ve la experiencia de la publicación de los nombres de los fallecidos en el contexto de COVID del New York Times esto lo hace usuarios digitales de Ecuador en Ecuador prensa y portales digitales han hecho lo mismo es decir los fallecidos por COVID los nombres de las personas fallecidas han sido publicadas ¿es esto legal? ¿hay algún resguardo que haya que tomar Yamila? quizás sobre las normativas eso debe cambiarse ¿ha pasado algo? no ¿ustedes no escuchan? ha pasado algo con todos creo no te escuchamos tampoco espera yo escucho a Yamila Cris ¿podrías tratar de hablar? yo también escucho ¿escuchas tú Eliana? yo escucho a Yamila escucho a todos ¿sabado algo en origen? no Eliana ¿ustedes me escuchan a mí? sí sí ¿ustedes sí me escuchan a mí pero yo no no se escuchan? así espérense otra vez vamos a ver aquí Lulú dice escuchas escuchas sí se escucha ok yo no les escucho no hay problema yo pongo YouTube vamos Yamila por favor vamos con Yamila y después terminamos con Raf debo ingresar ok super por favor Yamila como comentaba quizás sobre los reglamentos de la posibilidad o no de difusión de esta información eso debe cambiarse de país a país es posible que hayan normativas específicas sobre la afectación relacionada a cuestiones de salud sin embargo es una situación como interesante desde Brasil también se observan como movimientos que tratan de humanizar las víctimas de COVID-19 considerando que es un contexto de bastante como puedo decir de sensibilidad para las familias de las víctimas que muchas veces no tienen la oportunidad siquiera de acompañar a sus entes queridos en sus últimos momentos en fin ha sido un contexto muy cruel las familias que han tenido que enfrentar este tipo de situación entonces han habido distintos esfuerzos sobre perdón distintos esfuerzos sobre que me escuchaba a mí misma perdón de cómo humanizar a estas personas y de tratar de darles como un rostro un rostro que les hiciera como un homenaje también en este contexto han habido decisiones judiciales recomendando la no difusión de este tipo de información yo estoy enterada de que en Brasil pasó algo así hubo una orientación de que no se difundieran estos nombres imaginando que pueden generar ciertos tipos de depresión o de discriminación por parte de personas cercanas especialmente cuando se tratan de ciudades menores o localidades menores en general han habido situaciones en que se difunde el nombre y de dónde venía la persona un poco de su historia etcétera yo creo que hay un balance muy difícil ahí de hacerse entre lo que podría ser el interés público y el interés de las familias en difundir esta información y la necesidad de proteger esos datos y creo que quizás más allá de que es una respuesta como difícil de dar en lo concreto y creo que demanda un análisis más específico de casos no creo que sea algo que una ley general de protección de datos por ejemplo lo va a decir explícitamente yo creo que hay un balance de derechos que es necesario que se haga en el caso específico por una corte especializada o por una autoridad de protección de datos pero creo que eso es un buen ejemplo del tipo de situación que se va multiplicando mientras avanzan las tecnologías nosotros podemos imaginar una gran cantidad de usos maliciosos de esta información incluso la recolección automatizada de esta información a depender del modo como se difunde y ahí eso tiene que ver con los límites que nos va poniendo el desarrollo tecnológico a los reglamentos existentes entiendo que Rafa estaba tratando un poco de este tema en sus intervenciones y ahí la necesidad de una ley que sea suficientemente amplia y flexible para dar cuenta de estas situaciones y permitir dar herramientas a la vez al que el poder judicial pueda tomar decisiones que traten de balanzar estos derechos a partir de criterios de necesidad proporcionalidad adecuación etcétera entonces más allá de un reglamento específico son situaciones que demandan un análisis de caso a caso contextual diría yo pero han habido casos en distintos países de iniciativas similares que estoy enterada y han habido distintas interpretaciones sobre si eso sería lo recomendable o no es lo que puedo comentar sobre sobre muchas gracias muchas gracias Yamila vamos con cristian también una pregunta así un poco rápida preguntan en el youtube jonathan aguilar si la privacidad de esta sesión está está asegurada hasta qué punto esto es confidencial los datos de las personas que están participando en la charla son confidenciales de este de este evento sí sí se están haciendo control social bueno no porque en primer lugar Jitsi si bien tiene cifrado punto a punto no lo tiene cuando es en llamadas grupales entonces no está no está cifrada esta conversación obviamente como la estamos distribuyendo por youtube es accesible públicamente nos han escuchado y no es que nosotros estemos lucrando con los datos pero sí lo está haciendo youtube verdad es decir la gente que está viendo lo está viendo por youtube pues sus datos están en youtube y más allá de esta charla sino porque utilizamos youtube para distintas cosas está sincronizado con facebook con twitter y con todo lo demás entonces no no es privado no sé si eso responde si si responde lamentablemente rafo quieres terminar yo sé que te vas a ir en unos 10 minutos más porque tienes clases estabas diciéndonos si es que hay alguna solución para el tema de desinformación de gente que pone cosas que no debe poner pues en redes sociales si puedes terminar por favor la idea pues a mí me parece que lo que ha venido sucediendo en los últimos meses es muy positivo las verificadoras tenemos centros donde se verifica la información y donde se sabe con argumentación clara no como censura que es falso y que no es falso que información es correcta y que información ha sido adulterada me parece que el surgimiento de estos esquemas digamos así de confrontación de la información pública con los datos operativos certeros digamos así sobre los diversos temas es la mejor solución no creo que sea la represión lo que se pueda conseguir el patrullaje es imposible es inviable en los hechos en internet se pueden patrullar las ciudades pero no las redes y creo que lo único que ayuda digamos así es aportando con información con mejor información me parece que esa es la única manera ahora por supuesto como tú decías hay también intereses intereses de dañar intereses de afectar a otros intereses de destruir digamos momentos de armonía en las sociedades con un objetivo que puede ser político o de otro tipo pero pues con eso tenemos que vivir siempre hubo eso y ahora efectivamente puede haber mayor eficacia a la hora de plantear ciertos discursos incluso discursos de odio las personas que han hecho por ejemplo terrorismo en algún caso han utilizado siempre las redes cuando lo han podido hacer para difundir sus ideas y acompañar el acto de sangre con una consigna o con una idea y eso me parece que es inevitable lo único que se puede hacer es contrarrestarlo utilizando los mismos recursos y esa es creo la única forma por lo menos me parece que no se pueden saltar otras reglas para conseguir un efecto no puedes detener a uno pero eso va a seguir lo importante más bien es luchar por estar en la conciencia de la gente antes que por tener más y más presos pregunta abierta en todo caso sí creo que las fact checkers resuelven parte del problema pero las los mensajes ya chequeados no son tan sexys de viralizar y por lo tanto hay grupos de la sociedad que terminan desinformados igual pero sí es una pregunta abierta es un una un problema que aún no ha encontrado totalmente solución vamos con Andrés aquí nos hacen Mauricio Foronda en YouTube también nos hace una pregunta un poco larga interesante te la voy a leer muchas instituciones usan herramientas Big Tech para manejar datos personales cosas como servicios de Google o Amazon este uso asfixia la proyección de debates sobre soberanía de datos personales por otro lado estas herramientas tienen un mejor diseño de seguridad de información que proyectos hechos dentro del gobierno y suelen conducir a menos accidentes de seguridad creen que existe un trade off razonable en el uso de estas herramientas dentro del estado o es algo innegociable en principio tienen comentarios al respecto Andrés bueno voy a empezar creo que para el uso en el estado no habría a mi juicio un trade off razonable puedo desarrollarlo si creo que hay un trade off razonable para el uso de estas plataformas con la eficiencia las escalas que tienen tanto las de comercio electrónico como las de contenidos para el uso de los ciudadanos hay estados de otras regiones que desarrollan o que China y Rusia particularmente alentaron la creación de programas o de plataformas que reemplazan en casi todos los posibles usos las grandes plataformas internacionales pero en ese sentido yo si creo que definitivamente el trade off es positivo si se conocen los riesgos para el uso de los ciudadanos en el caso del estado entiendo que la soberanía de la información la capacidad de controlar los flujos no solamente la privacidad de los datos personales sino la información que es propia del estado en la ejecución de sus programas información que puede ser pública o información que puede ser estratégicamente administrada por el estado no podría estar a mi juicio digamos no es aceptable el estándar de que esté ni siquiera alojada fuera de la jurisdicción de un país mucho menos de que no se conozcan con claridad los términos digamos en los que están por ejemplo si son servicios de cloud que se guardan permisos muy importantes entiendo que hay plataformas interoperables que permiten que el estado tenga su infraestructura tecnológica satisfaciendo las necesidades de sus ciudadanos sí con una dosis de inversión quizá pero justamente la interoperabilidad del uso de herramientas libres que son desarrolladas de manera colaborativa por ejemplo en las áreas de gobierno electrónico hay una red latinoamericana que las nuclea que se intercambia información de cuáles son las plataformas además de las estrategias yo entiendo que el trade-off es una posición personal entiendo que el trade-off no es por lo menos yo no lo justificaría creo que vale más ir más lento con la información estratégica del estado mejor manejada y en cuanto a la normativa de privacidad ese mismo trade-off podría ser aplicable a normativas de privacidad vuelvo un poco a la contestación me caí con ganas de contestar algo de lo de María Paz y lo de la moda las normativas de privacidad pueden estar de nuevo de moda después de la GDPR europea si se quiere sin embargo yo no veo tampoco un trade-off entre privacidad y desarrollo a mí me parece que unas mejores normativas de privacidad pueden incluso favorecer la innovación sobre todo los países de Latinoamérica no solamente Bolivia Chile, Brasil, Argentina las empresas que tenemos aún si Argentina tiene algunos unicornios de comercio electrónico etcétera somos más consumidores de tecnología que productores en el escenario global Latinoamérica en general y entonces creo que una normativa que tenga reglas claras sobre portabilidad de datos y que nos permita incluso interactuar con Estados Unidos y la Unión Europea con estándares parecidos puede hacer que nuestras empresas sean más capaces de insertarse en esos mercados o desarrollarse si apareciera una startup no sé como de hecho Pedidos Ya o Rappi que es de Colombia y la otra es de Uruguay creo que digamos estándares altos de protección de datos en este contexto creo que estos serían mejores para el desarrollo y no esto de que la privacidad pone barreras y en cambio la no privacidad o la no protección de derechos mejora el flujo de por ejemplo de la innovación de las plataformas entonces o sea no hay trade-off en el Estado no hay trade-off como consumidores o por lo menos habría un poco y sin duda no hay en el sector privado hablando específicamente de los datos y las Big Tech estos datos que son capturados por las plataformas tecnológicas ¿les pertenecen a estas plataformas? ¿qué dice la legislación internacional al respecto? pregunta Luis Fernando Andrés seguimos contigo te reitero te perdí por un segundo si no hay problema te reitero la pregunta de Luis Fernando es los datos que son capturados por estas plataformas tecnológicas ¿a quién le pertenecen a las plataformas? digamos Facebook recolectando todos mis likes mi nombre mis fotos etcétera ¿a quién le pertenecen estos datos? depende la respuesta de los abogados vamos con Andrés y luego con María Paz vamos Andrés ¿qué dices tú? no, no adelante vamos María Paz ¿a quién le pertene? claro lo que pasa es que por eso Andrés quedó así porque depende depende en el fondo no es una respuesta a ver la información que se refiere a la persona con la cual la persona alimenta la aplicación le pertenece a la persona de nuevo aquí es súper importante como desvincular yo sé que en el fondo en este contexto capitalista se mira al al dato personal como un insumo y al mirarlo como un insumo se pensa como en un bien transable digamos con un valor de mercado y transable pero la lógica de los datos personales no es una lógica de propiedad es una lógica de vinculación con la dignidad humana y por lo tanto todas las regulaciones de protección de datos personales que están ancladas en esa autodeterminación informativa y en el vínculo que los datos personales tienen con la identidad de la persona y por lo tanto con su identidad de ser humano lo que hacen es radicar en el sujeto al cual se refieren los datos la titularidad de los datos que no es lo mismo que hablar de propiedad porque cuando yo estoy hablando de propiedad estoy mercantilizando a esto y los datos eso es justamente lo que nos brinda la posibilidad de tener un marco de protección el entender que existen límites que tienen que ver con la dignidad humana a la mercantilización de esta información y por lo tanto en el fondo toda la información que yo le proveo a la plataforma acerca de mi persona cuando me inscribo en el servicio cuando subo mis fotos cuando entrego información de mi círculo cercano etcétera esa información es de mi titularidad ahora lo que pasa y por eso es que aquí la respuesta es compleja y empezamos con la respuesta de abogados que depende es que a partir de esa información como lo mencionaban también mis colegas en sus intervenciones las plataformas hacen un montón de analítica y de derivaciones y de conclusiones y esa información de inteligencia de negocios que ellos desarrollan a partir de los datos duros que uno le provee como usuario esa información ya es más cuestionable el tema del control y ahí va a depender mucho más de las regulaciones de detalle que existan en cada uno de los países si tú le haces esta pregunta a las personas en Estados Unidos te van a contestar que esa información es de completa propiedad de la empresa y Facebook cuando por ejemplo habilita las herramientas que te permiten eliminar tu información de tu perfil eliminan todos los datos que tú hayas entregado directamente pero no eliminan esta información que es la información derivada digamos de esas interacciones que ellos han desarrollado ahora si tú haces esta misma pregunta en la Unión Europea bajo las reglas del GDPR te van a contestar que eso sigue estando dentro de tu esfera de control de acuerdo a las regulaciones que ellos tienen y por lo tanto nunca deja de ser de tu titularidad más que de tu propiedad y tú tienes un derecho a poder exigir transparencia acerca de las decisiones algorítmicas que se toman a partir de la información que tú has entregado directamente pero de nuevo entonces aquí es donde justamente sí importa tener una regulación clara porque si no esos límites se vuelven muchísimo más difusos y la posibilidad de que el individuo tenga control sobre esa información puede estar más o menos limitada ¿no? gracias María Paz hablemos sobre ciberpatrullaje con Yamila cuéntanos Yamila ¿qué países están haciendo ciberpatrullaje? ¿qué es ciberpatrullaje? ¿cómo se entiende esto? ¿y hay algún derecho que se pone en tensión cuando hablamos de ciberpatrullaje? esta técnica que en general llamamos de ciberpatrullaje algunos van a decir que sería una técnica llamada de inteligencia acción de inteligencia abierta o open source intelligence o algo así como la llaman ya fue bueno ha sido utilizada en distintas ocasiones en la región la implementaron por ejemplo en Brasil durante el contexto de los Juegos Olímpicos por ejemplo y de las protestas de 2013 tiene que ver con la búsqueda de información que estaría supuestamente pública y disponible en redes sociales y que sería utilizada para ser por parte del Estado ¿no? y de las agencias de vigilancia y de inteligencia del Estado para hacer inferencias sobre actuación que debería que sería supuestamente inadecuada ¿no? eso para decir un poco de algunos años atrás como algunos registros iniciales de este tipo de acción que fue muy cuestionada y que se usó incluso para cuestionar la participación de personas en eventos relacionados a protestas y todo ese tipo de cuestión en directa vulneración de derechos de defensa de debido proceso etcétera más allá de los derechos relacionados a la ¿cómo se dice? perdón de los derechos relacionados a la privacidad más directamente ¿no? en tiempos recientes hemos visto también un avance del uso de este tipo de de acción en distintos países de la región hemos visto casos en Argentina en distintas ocasiones eso puede este tipo de cosas puede o no implicar un procesamiento de la información encontrada por el Estado o la búsqueda activa sea por con auxilio de sistemas específicos o no en Brasil se hablaba de infiltraciones en redes sociales y cosas así como si fuera una cosa que pudiera ser comparable en esta medida hemos observado casos en Argentina hemos observado el uso de manifestaciones públicas y de discursos públicos en ejercicio de libre expresión por ejemplo para criminalizar activistas digitales y también ahora como manera de identificar quienes podrían estar o no en vulneración de los órdenes de aislamiento social en el contexto de pandemia hay publicaciones interesantes recientes de parte de la asociación de los derechos civiles de argentina sobre cómo está la situación allá en relación a eso hemos visto también el uso de este tipo de tecnologías en Chile el año pasado también en contexto de protestas como para identificación de como puedo decir de de targets de la acción de investigación policial así que es algo que de manera preocupante viene avanzando viene avanzando de manera entre comillas silenciosa como una técnica de investigación pero lo vemos con muchísima preocupación desde las garantías que deberían estar involucradas sobre el acceso a esta información misma y la posibilidad de que la libre expresión el acceso a la información de las personas se termine siendo utilizado para su persecución política me parece que esto nada más para para concluir Eli es como la cara pública quizás de unas de un avance intenso de fuerzas de inteligencia policial sobre datos personales de las personas que también pasan que también son requisitados de las empresas de redes sociales y otras y tienen que ver un poco con todo que mencionábamos antes sobre la importancia de reglamentos de protección de datos y en este ámbito también de la legislación penal cómo van a dar cuenta de la protección de estos en relación al estado porque cuál puede ser el riesgo de que se sepa cuáles son las páginas de internet que alguien visita cuáles son los likes que una persona da en twitter o en facebook etcétera sin hablar de un montón de otras cuestiones involucradas y acá también me llama María Paz la atención al tema del derecho a la protesta que está directamente asociado a los derechos de libertad de expresión y de privacidad y que también se viene se ven directamente afectados por este tipo de acción wow enormes temas realmente vamos a cerrar con Cristian Cristian quisiera que nos ayudes a pensar Bolivia nos has hecho una identificación de al menos cuatro iniciativas que estarían caminando iniciativas que entiendo son buenas de parte de gobiernos está bien interoperar eso genera eficiencia para el ciudadano está bien digamos tener un control una capacidad de control en caso que hubiese delincuencia está bien pero no tenemos marco legal y eso no deja claro qué es lo que tenemos que hacer y además hemos tenido eventos de filtrado de datos personales qué crees tú que tenemos que hacer cuáles son los pasos de política pública qué sugerirías por dónde tenemos que ir de aquí para adelante además en un contexto súper complejo de pandemia complejo digo porque no sólo en la región sino en el mundo se está viendo bien acceder a datos personales para resolver información de contagios etcétera qué hacemos es la pregunta más compleja sin duda no es solamente un tema de política pública es un tema en general de política en el sentido que primer paso es entender esto es para pensarnos del gobierno entender que estamos en una situación política compleja tensionada polarizada donde cualquier acción puede ser tomada cualquier acción puede atizar esta conflictividad política entonces qué debería hacer un gobierno que está en una situación así destensionar es decir cuando el gobierno sale con leyes que criminalizan la desinformación cuando empieza a perseguir a activistas políticos cuando empieza a usar la misma pandemia como una justificación para hacer vigilancia hacer ciberpatrullaje y todo eso entonces estás haciendo exactamente lo contrario de lo que debería ser lo que supone un gobierno de transición que viene de un conflicto político grande y que puede en cualquier momento complejizarse aún más ese es el primer elemento que es un elemento político ahora en el elemento de la política pública pues lo primero que necesitamos urgentemente que ya se ha venido defendiendo desde diferentes ámbitos con todos los argumentos legales con todos los argumentos sociales también y todos los que se han dado justamente en este espacio es una ley de protección de datos personales no porque esté de moda no porque sea el GDPR sino porque estamos somos un país que está conectado como todos los otros países a un montón de plataformas donde se está interoperando plataformas del estado también no entonces necesitamos no porque sea moda sino porque la necesidad obliga necesitamos una ley de protección de datos personales y una vez tengas una ley de protección de datos personales con reglamentación perdón de protección de datos personales y en tercer lugar necesitas reglamentación de todas estas políticas públicas o todos estos proyectos que se están implementando como vol 110 como ciudadanía digital y otros que van a ir surgiendo es decir está bien dar todos estos servicios pero si no tienes una base de reglamentación no tienes leyes claras normas claras que protejan a la ciudadanía entonces lo que estás haciendo es simplemente exponerla por hacer un bien estás haciendo dos males entonces es eso entonces distensionar políticamente política pública de protección de datos personales y reglamentación a estos proyectos y un cuarto elemento que tiene que ir paralelo a todo esto es la concientización es la generar esta cultura de protección de la información de seguridad digital toda esta pandemia los casos de ciberdelincuencias se han incrementado notablemente la gente está realmente vulnerable a todo esto y si no generas esa educación pues sus datos van a seguir siendo robados los van a extorsionar y van a pasar un montón de cosas entonces eso es un cuarto elemento que hay que incluir súper muchas gracias creo que es una buena forma de cerrar no solamente el evento de privacidad y libertad de expresión sino la serie de tres eventos que se llaman futuro digital que han sido coordinados precisamente por cristian por cristian león tienen los documentos y tienen los videos las tres conversaciones que hemos tenido y van a tener además los documentos de preguntas y respuestas porque creo que lo más interesante es poder hacer una pregunta así desde desde el conocimiento que uno tiene que puede ser mucho o puede ser muy poco y que gente que está trabajando estos temas pueda responder entonces vamos a hacer un énfasis principalmente en en pasarles estos documentos de preguntas y respuestas esto lo tienen en el sitio web de la fundación se llama internetbolivia.org y no quiero dar más remarks de ideas de todo lo que hemos compartido aquí es complejo es un tema que hay que tocar hay que hablar pareciera que por supuesto hay cosas mucho más urgentes como el derecho a la alimentación o un derecho a la salud y a la vida pero también hay que entender que si vamos a tener una vida sin derechos totalmente violados totalmente sin capacidad de hablar de expresarnos de decir lo que opinamos y totalmente observados por empresas por gobiernos por privados etcétera no va a ser una vida sana una vida que queremos entonces mientras están sucediendo estas cosas terribles que están sucediendo y esperemos que se resuelvan pronto no podemos dejar de mirar estas otras que tienen que ver también con los otros derechos que son muy delicados con esto quiero agradecer marcadamente a derechos digitales que nos apoya en esta iniciativa y en muchas en todas las locuras que tenemos por ahí y que además están prestos sin ningún aviso demasiado previo para estar apoyándonos y motivándonos a seguir trabajando y por supuesto a la Fundación Frederick Evert a la FES que es como digo es nuestra casa nos miman nos abren las puertas nos apoyan en todo muchísimas gracias a estas dos instituciones y a los panelistas que por supuesto nos han nos han dado sus reflexiones se han preparado para esto han leído el documento y eso no es poca cosa realmente vamos a seguir publicitando este video creo que se han mencionado han mencionado aspectos muy valiosos Yamila María Paz ya nos han abandonado Rafa y Andrés pero han estado acá muchísimas gracias a todos y con esto damos por cerrado la última cosa que quería mencionar perdón que en el chat hemos compartido el documento que María Paz mencionó de consideraciones éticas es una guía está en inglés es una consideraciones éticas para la proximidad digital y estas tecnologías de tracking de estas apps que están haciendo hubieron un par de preguntas al respecto cómo se hacía para respetar los derechos humanos con estas aplicaciones que están jalando datos personales pero que pretenden resolver la pandemia hemos compartido y también lo van a estar compartiendo en las redes sociales de derechos digitales con esto me despido muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias a todos gracias 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 Eliana que sigan bien por ahí chao Cristian gracias gracias chao gracias 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 gracias